135 libras está levantando un disco de 45 a cada lado más la barra que pesa 45 libras 135 libras esta muchacha no creo que pese ni 100 libras imaginen, levanta más del peso corporal de ella misma ¿cuánto pesas? 120 libras ¿cuánto pesas vos? 95 libras 95 libras y levanta 135 libras las ¿cuánto? 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 electric ¿cuánto? ¿cuánto? no 140 140 de libras en la máquina de press mientras tanto Minor está ahí haciendo pullover combinación de pullover vamos a ver a Alex ahora dale que si no arruga la cara no le llega dale 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 eso arruga la cara está ahogando ahí vio tía ok 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 ¡Gracias! 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 Ahí, ¿no? ¡¿Adivinado?! ¡Así! ¡Ah, sí! ¡Que se te dé un nodo! ¡Ahí! ¡Ahí! hoy es 22 de abril y nos venimos de pata de perro a visitar el gimnasio de Alex y de Maynor Martínez este es el gimnasio Guanacaste Gym Fitness Guanacaste para que lo busquen en Facebook en Facebook en YouTube